bueno aquí estamos haciendo la revisión de lo que son la flecha cardán no tiene juego en lo que se refiere a las crucetas detectamos que nuestro valero intermedio está roto de la parte de aquí y está vencido está caído hay que cambiarlo porque ya está colgado ahí se puede ver claramente cómo se cuelga entonces este pues eso nos está provocando que la flecha la flecha cardán tenga pues un movimiento fuera de lo normal no este entonces este vibra así que no son las crucetas si no es el valero bueno entonces este hay que poner atención este cada vez que se diagnostica este tipo de trabajos este para no irnos con la finta no y pues dar un mal diagnóstico bueno entonces ahí nos vemos en el próximo vídeo bye